Es de una persona a quien yo quiero muchísimo, respeto y admiro. Más allá de su obra, lo que es ella como persona, ella en la música, Carmen Guzmán y Héctor Negro en la poesía. Y voy cantando la nada. Más allá de su obra, lo que es ella como persona, y voy cantando la nada. Más allá de su obra, lo que es ella como persona, porque sé lo que puedo, puedo, porque digo y no me quedo, porque voy venciendo el miedo, como quien llega. Más allá de su obra, lo que es ella como persona, y voy cantando lo hice todo. Y anda, me soñé. Tanto que mis sueños vuelvo tanto, y crecí con ellos cuando, que me precibo de soñar, poder faltándose, muchas cosas me ganan, que me precibo de soñar, 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 la más clara mañana. Y en mi camino, con esta luz me ilumino, y voy cantando acá, libre. Gracias por ver el video.